Tengo lactonismo ¿Tienes lactonismo? Ajá, lo veo como que si fuera así Ay no manches Veo todo, ya sea como que en el... En la orilla lo veo todo rosa Uy ñaño Mami Ni me acuerdo como... Cuando vivimos las coronas Más es cierto Mato a mi mundo No mames El mago lo hizo de nuevo ¿Qué pasó? ¿Te dijiste? No escuché Sí porque te dijiste No sé cuándo tenemos las coronas ¡Sí! 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 No puedo articular el chaval Mira si que pedo de diario ¡Qué pedo! Nada, ya me dio ataque de brisa wey No, no, no Hay gente allá Hay gente allá en la isla Que bueno que en mi lado de pasada tenía un pescado Me están cambiando Subir de vida Buena, buena ¿Tienes gente roto? Tengo cuidado Tengo cuidado En la isla Voy con Lopso Entonces No te hay vida Está en blanco con tus ojos Y rojo contra los míos ¡Ah, no mames! ¡Maldita chupatero esta! ¡Maldita chupatero esta! ¡Uy! ¡Qué asco! Fue siempre Fue la lluvia ¡Ah, no me llevo la lluvia! La lluvia se fue la lluvia que acabó de vivir He, sí, guadre Que Lovia lluvia que acaba de vivir No, ¡Dos años, ahora va lo peo! Puy, mano No me di cuenta que estábamos muertos todos Otro, otro, otro Ya hay que jugar Ya te voy a quitar el sol Ya Estoy contento Lo que me dio risa, bro, fue eso que dijo Johnny Oye, es que voy a decir algo No me había dado cuenta que esto sería coronita Y me volteé a ver y dije Ah, si es cierto Y me lo dije, hermano, lo hizo de nuevo No entendí, pero Y todo Y todo A ver, quiero ver una imagen cuando estás así A ver No 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 ¿Dónde, marquen? Fue un delir Marquen ¿Demorado? Cantera, Cantera Cantera, ¿no? Sí, Cantera Ya se pasó el champ Ya, ¿verdad? Ya Pero voy a disfrutar a través del aterrizaje Como que fue muy lentos Sí, igual a meses me ha pasado Hay momentos que te recuerdan otros juegos Como el de Mario, esto es chido Me estás diciendo de colaboración con Mario y la cosa Sí Qué chido eso Y si ya fallan los controles No, 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 no No, no, no No, no, no Ya revisa eso Los juegos y la program Ya, ya, ya Por un momento me perdí O sea Esos son los juegos de las coronas O sea, los juegos de las coronas Sí, pero no la tenía, ¿eso qué fue? ¿Era la corona? El dado en que teníamos coronas Ajá, se lo salido, entonces dijo Johnny, oye no me daba cuenta desde cuando teníamos las coronas Y volteé a ver y dije, ay si señor, teníamos las coronas Y ahí pasa que el mago lo hizo de nuevo El mago lo hizo de nuevo No manches Si No me mueves La chida porque es suave tu carne Que onda Peppu, ha dormido tu casa No me mueves Upsi No me mueves 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 De hecho, si hace silencio, si hace silencio y prestas atención a los sonidos del juego, igual que chido. ¿Qué? A los árboles... Hace rato me sentía como mi caricatura. O sea, yo me sentía como un personaje de caricatura, como el tipo Higo Conejo. O sea, con mi boca grande, mis dientes grandes. O sea, tuve una distorsión a la realidad. Me sentía como el Conejo de Trix, que solo fueran chavos. Sería el Tilario. Sería el Tilario. La letra de los Trix, que solo fueran chavos. Era muy chavo para... No, no, no. No, bro, crepe y pasta, oye este José. Este... Estaba muy chavo. Muy niñito para entenderlo. No entendí. Yo, bro. Me sentí contento, José. Me sentí contento. Me sentí contento. Me sentí contento, yo contento. Me sentí contento. Me sentí contento. Me sentí contento. Me sentí contento. Tu vas a te voy a odiarme mucho, güey. Me encantas, papá. Llegamos que estás riendo mucho. Me sentí contento. Yo contento. Ok. Y si él lo dice, igual yo lo digo. He. 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 Se escucha chido. Dij, escucho la madre, ya. Hasta las aves, la madre. No, aquí el... donde se va, se escucha chido el pianito. Yo voy a agarrar la espada. para correr tiempo dios 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 chido el pianito, se iba derrotando la cámara y se ve chido como un efecto Matrix, oh no baches, las lucecitas que tiene el bananín, pero como el banana, no lo puedo subir acá ya, está chido eh, escucha el pianito chido, ya veo así como que los destellos del bananín, ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Hm? Concentra a José, ¿por qué no se mueve? Es que está chido el palanín Güey, hace rato ¿Qué estás acá, güey? Sí, güey Es que está chido la mosquita del platanito Güey, no te gustó Ahí la suena, no, vámonos, güey Lo dije, era un buen de tiempo y todavía te quedaste aquí, güey ¿Qué sabía, Johnny? Ya me quité, güey Tú viste toda la partida, ya ¿Nenta? Lo hice chido, güey Es que está chido la del platanito Yo... ¿Qué sabías? Toda la partida Todavía no tenía el bananín, güey La mosquita del bananín es todo chido, güey Lo escucha aquí ¿Qué les digo? Cuando caímos Cuando caímos, dijo que ¿Qué tal el bananín? Y se quedó hasta ahorita O sea es que me acabo de recordar que este juego es de construcción, nunca estuve farmeando, ya le toca a Yolen que se haga chistosito No se me ocurre nada, es que tengo mejores hechices conscientes que inconscientes Es malísimo, así bro, te salen mejores, estando normal hasta para esto fíjate No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes Malo, siento que si estuviera mentolado en mi boca Hasta donde se encuentra Voy a ver ah no manches el rayo el rayo es donde caen los bots te acuerdas cuando son esas cosas senti que la mitad del mapa tuvo una tormenta y se ve el rayo así chido como si estuviera nublado el cielo la mitad no sé pero está muy chido la mitad del mapa de forma y así como que estuviera una tormenta así todo nublado con el ámbago jajajaja y el bug jaja ya voy a poner fuego fortnite fuego fortnite cántelo jose cántelo musete la sangre a ver a ver son mamones no nada No, yo me jodí este Deshecho No han caído No Tengo un Trix Trix, Trix en la garganta No, ¿por qué? Ah, sí es cierto Me iba a ser asentido hace rato Un Trix Trix en la garganta Ay, yo leí, eres un genio, güey Leí, se le hizo unos chistes ¿Qué? ¿Qué? Es que me iba a ser asentido hace rato Trix 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 Se lo hizo un genio ¿Qué? Jajajajaja El tics tics carnel Wey, te-te-te voy riendo un buen tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, yo no podía construir a él. Chinga. Otra, otra. El poder del... del Trix. El Dragon. Trix. No, la verdad, tu y yo, amigo, que te se veían unos chistes buenos, carajo. Oye, poste, poste, poste. Manté, manté. Si toca tu cara, pasa que tienes maquillaje ahí, tienes el polvo en tus dedos. No, no. ¿Qué está ahí? ¿Cómo te dijiste? Cuando te la pones a Tix Tix. ¿Qué? Tix Tix. Johnny, ¿pero te faltas por él el listo? No sé. ¿Sabes que se salió este en Rompter? No. No me salió. ¿No? No, te fuiste al... 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 al lobby, pero... porque se salió. ¿Es salir de la partida como era? Salir de la partida. Ah, es acá. Al lobby, cómo llega al lobby. Solo está. Ah, déjate cagar, cero, cero. Fue un momento después de que se había abandonado el grupo. Seguieron en el lobby, ¿qué hicieron? Sí, están en el lobby. Silencio. ¿Quién está viendo tele? No es tele. Sí, viene un medio metro. ¡Midiometro! 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 ¿Cómo se escucharon eso? ¿Qué era? No sé, eso no es feo. ¿No? ¡Muñeño! Listo. Solo falta Beji y Johnny que le pongan listo. Ya, listo, listo. No, falta Johnny, güey. Johnny, ponle listo. Ah, espera, espera, espera. Ahora estoy viendo... Ahora estoy viendo un video mamaléptico. La leche entera para que las bebés lo entiendan. Después de la edad de agua. Ah, error de emparejamiento. Ah, que no se unió a tiempo. No. 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 ¿Prendiste tu sello? No, me...